¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenido de Minecraft Estamos con el vídeo de Quarcy, platonitos, bienvenido de hoy a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar echando aquí una partida de relax en el mapa de la mina Así que como siempre, pues voy a pillar el kit este que me da los lingotillos de iron para mejorar nuestra máquina súper rápido Objetivo en esta partida, como siempre, pues va a ser conseguir la victoria, pero no lo sé, ¿vale? Sinceramente no lo sé, porque últimamente partida en la que meto, partida en la que hay un maldito hacker Con lo cual, ave María purísima, sin pecado conseguido, ponme aquí una partida sin hacker y sin cosas raras Gracias ¿Qué le pasa a este? Porque está mirando para abajo ¿Estás triste? ¿Estás triste, compañero? ¿Qué te pasa? Cuéntame tus penas, compañero ¿Qué te pasa? Yo no te he hecho nada O sea, mira lo tío, se ha quedado sin cuello, mire, mire Pasa un toro Pero es que estoy haciendo aquí el mongolo Y es que está saliendo todo el mundo ¿What the fuck? Bueno, no sé, la gente ya está haciendo cosas raras, tío Porque... ¡Oh, que han votado Opeche! Vale, pues mira, no es una partida normal El señor que ha entrado, Diamond, pues ha votado Opeche, pues así lo ha querido Así que perfecto, ¿vale? Ahora, más que nunca, nuestro interés principal consiste en pasar por el centro, pillar diamantes y chetarnos Porque es que ya sabéis que aquí en Overpowerche es todo mucho más barato de lo normal Vale, vamos a pillar aquí bloques y el tío este va a llegar mucho más tarde que nosotros Con lo cual, ahí tenemos la ventaja nosotros Porque estamos mucho más cerca del tema de los diamantes Vale, vamos a pillar aquí esto, ¿vale? Para que el tío no pueda venir fácilmente Y así, vale ¡Oh, pedazo de puente se ha hecho, chaval! Espérate, espérate, espérate Este tío se ha hecho un puente bastante bueno, ¿eh? No sé yo, a ver, debería hacerme yo un pico, ¿vale? O sea, si el tío se cae y lo matamos Es medio... medio huevo roto ya Básicamente, si el tío este se tira Ya es medio huevo que hemos roto nosotros, chicos Vale, compañero, a ver, ¿te vas a tirar o qué hace? ¿Te tira o qué hace? ¿O la que hace? ¿Te tira o qué hace? ¿O la que hace? ¿O la que hace? ¿Te tira o qué hace? Este tío es medio mongol, tío Venga, compi ¡No! Me rompe el huevo No, a tu casa Vale, perfecto Ahí está, GG Ahora subimos por aquí, rápidamente Vamos a poner bloques para que el tío no pueda subir Y ya está ¡Compañero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compi? Pero mira, no puedes tirarme ¡Uhú! ¡Pum! Sin huevo Venga, a tu casa Hasta el lego primo GG, vale Ahí está, primer aquí Y primer huevo roto de la partida ¿A qué señor de ahí arriba, tío? No sé qué ha hecho O sea, se ha suicidado O vete tú a saber Pero está empezado un poco rando Yo sé que como siempre Pues agradezco muchísimo El amor que le deis a los vídeos También si le dais amor a este vídeo de War Significa Comoran un montón el minijuego Ya sé que últimamente me lo estáis pidiendo bastante Tanto en los comentarios de Twitter Como en YouTube también Y es por eso que hoy Pues me apetecía echar aquí Una partida jugando así De tranqui, no De panchi Oye, aquí al lado Este tío Le rompieron el huevo Se desconectó el solo No entró nadie Desconozco la verdad ¿Qué ocurrió? A ver, esto de aquí Lo puedo mejorar Sí, con 25 diamantes Vale A ver, hemos llegado a un punto En el cual ahora mismo ¿Vale? Con las dos islas Dios, que la gasa que va a dar ahí Con las dos islas ya totalmente Por así decirlo Desiertas, ¿vale? Estamos solos en esta parte del mapa Pues tenemos que pensar ¿Qué podemos hacer? O sea, me explico Aquí llega un momento En el cual, a ver Me puedo chetar O puedo ir a las otras islas ¿Vale? O sea, primero me haría falta Conseguir un pico mejor Que vamos a ver cuánto cuesta 32 Bueno, mira, 5 diamantes Solo el pico este ¿Vale? De diamante con eficiencia 2 Madre mía, qué chetada Debería hacerme también mejores cosas Pero creo que vamos a optar Por la opción por ahora De, espérate Primero vas a sacarme aquí Manzanas de oro No voy a hacer que me muera A ver, la mitad de esto Manzanas de oro Perfecto Y voy a optar por la opción De irnos al centro Y ir a romper huevetes Y hacer cosas chachis Porque si no, aquí La gente se me aburre, Mike Vale, pillamos todo esto Y venga, para el centro Que nos vamos En el centro creo que solo hay Máquinas de oro, ¿no? O algo así tengo entendido Así que, en verdad No compensa mucho Sino estar por ahí En una esquina Ah, mira, sí Uy, esto lo han cambiado Entonces, creo que antes No había diamantes Dios, vaya chetada, chaval A lo mejor aquí debajo También hay más máquinas, ¿no? ¿Qué hay por aquí? ¿Una máquina? ¡Oh! What the fuck? Madre mía, tú, la chetada Que hay aquí debajo O sea, yo desconocía Que había tantas cosas Aquí debajo, chicos Madre mía Madre mía, 32 diamantes Tengo ya, ¿eh? What the fuck O sea, de hecho Podría irme ya a mi zona Y mejorar la máquina Pero, ¿sabéis qué? Si no te la juegas ¿Para qué juegas? ¡Vámonos, primo! A por ellos Oh, eh A por ellos Eh, oh, eh No queda mucha gente viva Tampoco, eh Mira, este señor De hecho está yendo aquí A esa isla Y lo que él no sabe Es que voy a ir yo A la suya Por detrás, Mike Madre mía Se la voy a liar Se la voy a liar Al compañero este Vamos, vamos, tete Vamos, tete Vamos, tete Estoy al llegar Estoy al llegar No me ha visto, ¿no? No me ha visto, no me ha visto Vale, ahí está Perfecto, ¿vale? Pues ya está GG, mira Llego por aquí Ahí está El tío no me ha visto venir Voy a pillar aquí El pico de diamante Por si el tío Pues me ve o algo Le roba un poquito el huevo Y ya está ¡Ah! Te quedaste sin huevo, primo Lo cierto, güey Te quedaste sin huevito, compañero El tío se habrá quedado en plan No, maldito Me has roto el huevo Muérete Vale, vamos a sacarme aquí La espada de hierro Por si acaso el tío se viene Podría sacarme también ya Esto de Voy a ponerme full hierro Pro T5 Porque no me fío en absoluto, ¿vale? Voy a ponerme aquí full hierro Pro T5 Mamia, me sobran los diamantes, chaval Esto de cuero A tomar por saco Venga, a tomar por saco eso también Tengo bloques Me va a pillar bloques Y vamos a por ese señor Que es el de la isla, ¿vale? Es el de la isla Y no tiene una mugre O sea, este hombre Sí que está ahora mismo En la maldita mugre, ¿vale? O sea, la cuestión es Tenemos que matarle Y utilizar el pico de diamante Para reventarle Lo que viene siendo Toda la vida ¿Qué pasa, Tete? What the fuck? Este tiene muy Muy buen pin, ¿eh? What? Vale, vale, a ver No, no, no What? No lo veo, no lo veo ¿Qué? ¿Qué me estás contando? O sea, tú a tu casa Pero, tío Mira, mira, mira 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 cómo empuja, tú No, no Que me empuja un montón, ¿eh? A ver, espérate Espérate Ahí Vale, ahí está, ahí está A ver, compañero A ver ¿Cómo te lo cuento? ¿Cómo te lo cuento, Tete? A ver Yo te tengo que romper aquí Lo que viene siendo Todo el huevete, ¿no? Vale, ahí está Vale, perfecto Muchas gracias Ahí está Vale, a ver A ver si puedo romperle el huevo Sí Se lo puedo romper Se lo puedo romper Se lo puedo romper Ahí está Vale, sin huevo Ya está A tomar por saco ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está? Se piró Se piró al centro ¿Dónde va? ¿Dónde va este troll, tío? ¿Se piensa que no lo he visto o algo? No, no, no No me lo quiero ni ver aquí en pinturas Míralo Míralo Vaya pink que tiene, chaval GG Ahí está Perfecto Vale, solo quedamos Tres personas vivas Dos con huevo Yo y el pink Ah, no El pink soy yo Vale Light blue Light blue No, ese no es Y este de aquí tampoco es Vale, tiene que estar Es allá a lo lejos ¿Vale? Tenemos que ir allá primero Pero antes que nada, ¿vale? Voy a aprovecharme Bueno, tengo 26 diamantes solo Creo que voy a hacer Una pequeña visita al centro Para equiparnos un poquito mejor Y vamos a ir a por el huevo Del señor ese que falta Y a matar luego A los dos que quedarán vivos Si no se matan entre ellos No, de hecho Quedamos a Sebastián y yo Vale, si el tío viene al centro Va a pillar seguramente Porque voy full iron Voy bastante, bastante bien Y con los diamantes Que voy a pillar ahora aquí En el centro Que por cierto Esto está mejorado a tope Madre mía El festival de los diamantes Con todas las cosas Que voy a estar pillando por aquí Esto lo voy a romper, ¿no? Esto, esto Ah, no Vale, o sea Gracias por poner escaleras A un sitio donde no puedes salir Eh La gente, tío La gente que crea los mapas No piensa en las facilidades Para los players o qué Vale El tío está ahí debajo Vale, a ver Posible estrategia Vamos a ir Pero a la isla que está enfrente ¿Por qué? Así nos vamos a equipar ¿Vale? Y vamos a irle En plan lo que viene siendo Vamos Super dopado O sea, fijaros O el tío está ahí Incluso podría irle yo Desde aquí En plan shifteando Atentos, es la táctica ninja Por excelencia, eh Ahí viene La táctica ninja, eh La táctica ninja La táctica ninja Se viene Se viene la táctica ninja Se viene la táctica ninja Se viene la táctica ninja Mira, aquí llego Aquí llego Soy el ninja 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 El ninja de Edward El ninja de Edward El ninja de Edward Le ropo el huevo, ahí está, ¿vale? Y ya está, aquí estoy, aquí estoy En la casa de este tío, básicamente Aquí estoy, me voy a pillar aquí, a ver Quiero hablar con este señor y quiero sacarme una manzana De notch, seis manzanas De notch me he sacado, chaval, mira, mira Es que va a flipar, es que va a flipar este tío, ¿eh? ¿Qué pasa, compañero? Aquí vengo con manzana de notch El tío está FK Eh, Mike, Mike, Mike Mike, Mike Que te voy a matar Que te voy a romper el juego, Mike Mike, este tío Este tío está tompanado Mike Mike Espérate, espérate, espérate Espérate Mike, que te mato Con la mano, Mike Mike Mike, responde, vive Mike ¿Y qué le hago a este tío? Si es que, es que no Ahí está, ahí ganamos ¿Qué es esto, por favor? Que alguien me explique por qué ¿Por qué? Hola, platiritos Yo siendo de bailar la estrategia épica en plan Oh, soy un ninja Oh, se la voy a liar Oh, madre mía, esto es épico Y luego el tío estaba en FK Así que, nada, platiritos De verdad He preguntado muchísimo Esta partida no compró al tío que faltaba No lo compró, no lo ha dicho Oye, tú juegas en qué edad te fijas No, o sea, ha sido súper random, tío What the fuck Dejad como siempre un súper likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, adiós